¿Cuántas veces has soñado con ser el capitán de tus sueños? Existe un lugar donde ese sueño de volar se pueda hacer realidad. Un encuentro con el mundo y con nuestra historia. Te invitamos a una experiencia única que sensibilizará al máximo tus sentidos, en el que podrás vivir y disfrutar un montón de actividades y panoramas pensados para ti. Bienvenido al Museo Aeronáutico y del Espacio. Y ven a poner alas a tus sueños. Visítanos de martes a domingo de 10 a 17 horas. Más información en www.museoarenáutico.gov.cl ¿Cuántas veces has soñado con ser el capitán de tus sueños? Existe un lugar donde ese sueño de volar se pueda hacer realidad. Un encuentro con el mundo y con nuestra historia. Te invitamos a una experiencia única que sensibilizará al máximo tus sentidos, en el que podrás vivir y disfrutar un montón de actividades y panoramas pensados para ti. Bienvenido al Museo Aeronáutico y del Espacio. Y ven a poner alas a tus sueños. Visítanos de martes a domingo de 10 a 17 horas. Más información en www.museoarenáutico.gov.cl ¿Cuántas veces has soñado con ser el capitán de tus sueños? Existe un lugar donde ese sueño de volar se pueda hacer realidad. Un encuentro con el mundo y con nuestra historia. Te invitamos a una experiencia única que sensibilizará al máximo tus sentidos, en el que podrás vivir y disfrutar un montón de actividades y panoramas pensados para ti. Bienvenido al Museo Aeronáutico y del Espacio. Y ven a poner alas a tus sueños. Visítanos de martes a domingo de 10 a 17 horas. Más información en www.museoarenáutico.gov.cl ¿Cuántas veces has soñado con ser el capitán de tus sueños? Existe un lugar donde ese sueño de volar se pueda hacer realidad. Un encuentro con el mundo y con nuestra historia. Te invitamos a una experiencia única que sensibilizará al máximo tus sentidos, en el que podrás vivir y disfrutar un montón de actividades y panoramas pensados para ti. Bienvenido al Museo Aeronáutico y del Espacio. Y ven a poner alas a tus sueños. Visítanos de martes a domingo de 10 a 17 horas.